hola hola qué tal amigos cómo estáis a mí están viendo esta foto ahora mismo aquí no quién es esta isa pantoja recordemos que kiko rivera ha hecho unas portadas a hizo una portada que salió este lunes pasado donde se estaba rajando de anabel y sobre todo también de isa a su hermana y decía que ninguna de las dos tenían oficio ni beneficio ni que ella ni hacía nada y que sólo hablaban de su familia vale entonces isa hoy ha contestado en el programa de anna rosa muy enfadada ella contestó este y dijo claramente lo siguiente vamos a ver ahora mismo lo que dijo en varios cortes no sin antes deciros que podéis suscribiros a este canal cuando queráis soy bienvenidos todos aquí todos hasta los extraterrestres que son bienvenidos este nada y darle like este vídeo si os gusta pues vamos al grano entonces vamos a ver lo que dijo isa pantoja vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio vamos a escucharlo le respondió a su hermano porque ya está harta de que la menosprecia y eso era cuando era pequeña y que ella quiere decir que ya está bien que ya es adulta y que ya ha mejorado y no tiene por qué seguirla machacando vamos a escuchar entonces adelante vídeo no entiende y mi madre puede perdonar muchas cosas de mi hermano que ojalá y sea así vale porque ole por ella que lo hace sinceramente y ole por ti también que puedes escuchar y arreglar vuestras cosas por fin pero lo que quiero decir con esto es que yo puedo perdonar las cosas pero la gente tiene memoria la gente la gente puede mirar la tele tiene vídeos tiene entrevistas tiene cosas y sabe perfectamente que yo lo máximo que he dicho de mi madre es que no me he llevado bien con ella porque no le gusta a mi novio porque salgo mucho porque ha sido muy sobreprotectora sobreprotectora o me ha necesitado proteger pensando que hacía un bien hacia mí que no hemos tenido una buena relación de hermanos que me hubiera gustado recuperar el tiempo por por la edad por muchas cosas no ha sido así que con mi tío no me llevo bien con mi abuela tampoco pero ya está entonces yo puedo perdonar las cosas pero la gente no es tonta y yo no tengo que recordar a nadie ni tengo que justificarme de las cosas que yo hago porque no me hace falta ha llegado un momento en el que tengo mi hijo que tiene siete años también se entera de las cosas y yo no voy a permitir que nadie me humille y me machaque por algo que encima no he hecho o sea ya no ya no voy a defender como sea si puedo no voy a hacer daño a nadie porque tengo mis principios y tengo mi ahí lo tenéis amigos es que os parece dejar un audio perdón un mensajito que estoy todo enredado hoy este un mensajito para ver qué os parece esto que dijo yo creo que tiene la razón porque este chico solo quiere comer él y le molesta que los demás vivan de eso pero por lo menos Isa Pantoja no vive de hablar mal 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 como lo ha hecho él de su madre últimamente no vamos a ver el otro el otro cachín de vídeo para que flipéis en colores como le dice Isa Pantoja a su hermano que él no es más que ella ni es más que nadie para estarle diciendo que poniéndose siempre como superior vamos a verlo adelante vídeo ya lo sé o sea si trabajamos Anabel, Irene, yo y etcétera no es porque seamos periodistas yo estoy estudiando mi carrera en la que en un futuro a lo mejor lo puede perder o no pero ese es mi problema yo estoy aquí porque en otras cosas si hablo de mi familia pero no me gusta que me lo echen en cara porque ya me lo hicieron en su momento es una cosa que no me gusta yo no soy de menos y tú no eres más que nadie y no eres más que yo o sea aquí nadie es más que nadie un día estás aquí y otro día estás aquí entonces estoy harta de que todo el rato me digan con pullas de que es mi familia de que tal como anteriormente se ha hecho es verdad también que yo en un momento hace mucho tiempo hace muchos años yo vivía mi juventud y me podían decir de todo de todo que a mí me daba igual porque sí que es verdad que tengo mucha confianza en mí misma y siempre he pensado que importa como yo soy lo dijo una vez yo sé cómo soy sé lo que tengo y sé lo que valgo pero una cosa es eso y otra cosa es que yo ahora que tengo mis prioridades que tengo mi estabilidad que sé cómo soy vaya a permitir que a mí se me machaque por algo que no tengo nada que ver porque no es así y ahí está ahí está bien dicho por ejemplo he puesto un post en instagram en la cuenta de instagram que es alexandertal02 podéis seguirme allí y la gente le ha encantado cómo ha hablado esta chica hoy cómo ha hablado y cómo ha dicho las cosas claritas porque le ha contestado con inteligencia y hay un tercer vídeo que le quiero o quiero mostrar verdad para que flipéis en colores también pero yo creo que el que acabo de poner es el más fuerte de todo porque se lo dice muy claro y yo creo que Kiko Rivera tiene que dejar ya de estar siempre poniéndose como la víctima de todo porque siempre se está victimizando siempre siempre está víctima víctima y todo el mundo entonces el que no está con él es el malo de la película no y ya esta chica está cansada y dijo que no iba a aguantar más que ya no era una niña que sí que es verdad que se lleva mal con su tío y ha tenido a veces discusiones con su madre pero eso no ha hecho que ella que hable de su madre a reventar como ha hecho él vamos a ver el otro vídeo vamos a verlo está bien conmigo no porque está bien conmigo y tal pero de repente es que te digo la verdad no sé por qué no sé su cambio de actitud no sé por qué me tiene que decir a mí nada porque había ido a la boda de Anabel es lo único que encuentro pero también que quieres es mi prima o sea estoy para mí yo sí he estado para mi madre durante todos estos meses y lo sabéis vale un poco más y yo sí he saltado la valla vale a mí sí me han dicho no vengas sí me lo ha dicho ella no vengas y yo he ido y he saltado para ir y he saltado para volver luego entonces cuando tú quieres ir va entiendo su postura la respeto también creo que deberían de respetar la mía ahí está blanco en botella o sea dice claramente que el que quiere ir va y este que ella saltó a la valla porque sí quería ver a su madre como diciendo que Kiko se pone con excusas no me llamaron no llaman a su nieto mi madre no llama a su nieto y no sé qué que hay que estar siempre detrás de él y ella piensa que yo también lo he dicho en otros vídeos que yo pienso igual es decir si tú quieres ver a alguien o a un familiar se muere pues aunque no te llamen tú vas tú tienes que ir tomar la iniciativa no quedarte ahí soy el importante me tenéis que llamar para yo ir pues no no es así no es así amigos y es flipante esto que ha hecho este muchacho o sea hablar de su hermana recordemos que en una época le dijo cosas horribles y siempre la han echado como la han puesto de menos no como que valiera menos y ella ya está harta y es la única de esa familia de ellos tres que está estudiando que está sacando una carrera de derecho está haciendo el esfuerzo y eso se valora eso eso vale mucho amigos la intención de mejorar no los defectos antiguos sino la intención de mejorar que tiene la chica esas cosas valen y yo creo que con esto ella con lo que ha dicho se ha ganado mucho a la audiencia y al público hoy con todo eso que ha dicho y pero que no ha hablado por hablar ha hablado con claridad con mucha claridad bueno amigos deja un mensaje que te ha parecido este vídeo te ha gustado deja un mensajito y yo encantado de leerlo un beso para todos y chao